Baila rosa Y este es el regreso de la Lucía Gutiérrez Y el famoso ingresos hasta que Gregorio Sacapecha Felicidades Truqui y todos los chicos fantásticos Este es el ritmo de los sonideros Lo bailan en Puebla, lo dicen los chavos Lo dicen los chavos, lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila rosa Baila rosa Chuy rosa Chuy rosa Y los martines Y los diablos del sabor Esa Miguel Papalcha Baila rosa Este es el ritmo de los sonideros Lo bailan en Puebla, lo dicen los chavos Lo dicen los chavos, lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila rosa Baila rosa Y en conérico Dicto voto, Johnny Y la nueva era Tranquilos hijos Que ya llegó el mero pinche Estilo sabroso Agro, 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 agro y agro No lo dicen los chavos, si no lo dicen los chavos Entonces, noan penche Pero no dicen los chavos, si no hay obisca Y los chavos, si no hay obisca Pero no dicen los chavos, si no hay obisca Y la nuevakeley Este es el ritmo de los sonideros, lo bailan en Puebla Lo dicen los tabas, lo dicen los tabas, lo dice la banda El ritmo bueno para bailar Baila rosa, baila rosa